¿Qué es lo que ha visto contigo? Si yo me paro una página y sigo pasando la página hacia el otro lado, debe de combinar. Está hecho para que combine. Que combine abiertamente. Que vosotros encontréis ciertas palabras que coinciden, ciertas palabras que afirman, no sentencias, afirman y luego preguntan. Porque vuelvo a una pregunta, una afirmación. De todas formas, también, si lo empiezo a leer así, y yo sigo, y 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 sigo, no tiene fin también. Es como, un poco, es objeto, es fuerte. Y estoy haciendo esto y no pasa nada, ¿eh? Como los manipulo en casa, pues sé lo que aguantan. Y como sé lo que aguantan, sé hasta dónde puedo meterme con ellos, también. Por supuesto, bueno, tiene su número, atrás tiene su... Atrás yo iba a poner el título, y ahora, pues claro, en vez de poner el título, pongo al borde de lo que me apetezca en ese momento. También tiene eso. Entonces, no sé si eso lo habéis visto, es un poco truco, ¿no? Entonces, igual que podemos decir, es esta primera página, ¿no? Que es la que abre, es la que sorprende y abre, es la primera, ¿no? Es difícil manejar el libro, así. Está haciendo, por ejemplo, que tú el libro lo puedas ver en tus manos, tiene un tamaño de mano, pero también quieras verlo en una mesa, ¿no? Recomiendo verlo con tiempo, recomiendo leerlo con un café, leerlo con un vino, ¿no? Entonces, no son solo fotografías, ¿no? Incluso cada una de las palabras es una fotografía. Puedes decir nunca e imaginar una fotografía, solo una palabra nunca, bueno, pues eso está todo, está aquí. Entonces, al principio pone nunca tirás igual que llegaste. Pues también podríamos verlo de otra manera. Y que dijera, igual que llegaste, nunca tirás. Tiene trucos, tiene muchos trucos así. Si me pongo a explicarlo, pierde un poco esa emoción de descubrir, porque vais a descubrir. Yo descubría y sigo descubriendo. Si a esto hago así, ostras, qué bueno. Y lo sigo haciendo, ¿no? Por eso cambia. No sé si... No sé cómo vamos. Preguntarle cosas. Vamos bien. Sigo haciendo libros, está siendo súper intenso. Mi vida ahora mismo es hacer libros y estar con Monse, y esto es un lujo. Entonces, no me preguntéis sobre cine, ni cosas que ocurren, ni política, ni nada. Solo entiendo de esto. Porque mi día a día es esto. Yo tengo que decir también que encontrar un autor como Juana es un lujo para una editorial. Porque una editorial pequeña necesita la implicación del fotógrafo en todo. No es solo hacer el libro, es lo más fácil. Lo más difícil empieza el día después de que tienes mil libros en casa y hay que verlos ahí. Porque las editoriales pequeñas no tenemos muchos canales de distribución, la prensa no nos hace apenas caso, la fotografía no interesa casi nunca en los grandes medios, con lo cual tenemos que hacer nosotros este trabajo, que además es el que nos gusta, que es el de acompañar el libro e ir a los sitios, presentarlo. Y eso no todos los autores están dispuestos, porque hay gente que no le gusta o que no le gusta hablar en público o que no quiere hacerlo. Entonces encontrarse con alguien como Juana, que no solo lo hace, sino que lo incita y ha querido venir aquí y la semana pasada estuvo en París y no se movió en los cuatro días del stand con los libros, porque también entiendo que era una experiencia súper bonita estar viendo como alguien que no te conoce de nada quiere tu libro y quiere hablar contigo, pues para nosotros es un lujo. Es un lujo tenerle... Y además era algo inevitable que acabara en esta editorial, porque... Con el nombre que tiene la editorial, tenía que estar ahí. Sí. Me está diciendo anómalos, ¿sabes? Así públicamente, ¿eh? Y sí, claro, era un reto. Bueno, el reto, también otras cosas muy bonitas, es que el reto era, claro, esto, pero yo le dije, ¿estéis seguros? Bueno, al principio le dije, ¿estéis seguros de que queréis hacer un libro conmigo? Si es un jaleo. O sea, yo no lo voy a hacer, yo no pienso autoritar un libro de estos porque es un jaleo, hombre. Y sí, y no se fueron abajo, es la verdad que han seguido, ¿no? Hasta hoy está todo muy bien, ¿no? Bueno, podemos hacer 800 kilómetros y no nos peleamos, todo muy bien. Pero era un reto. Y ese reto, cuando de repente apareció el libro ya de la imprenta, ¿no? Y lo tienes y te metes con él, ya estaba todo hecho. O sea, ya podía no llegar a ninguna parte o que se estropeara algo, que simplemente poder verlo hecho realidad. Era como... A partir de ahí han venido un montón de cosas súper felices, muchas más de las que esperábamos, ¿no? Pero... Porque hemos pedido...